Es un honor, buenas tardes a todos y un privilegio dar la bienvenida el día de hoy, 30 de mayo, a todos ustedes a este importante evento donde convergen expertos profesionales en el campo de la gestión de residuos y el cumplimiento normativo. Hoy nos reunimos con un propósito claro que versa precisamente sobre discutir, debatir y compartir sobre todo conocimientos sobre los desafíos y las mejores prácticas de la gestión de los rellenos sanitarios, así como en el cumplimiento de las regulaciones que garantizan la protección de nuestro medio ambiente y la salud pública. Los rellenos sanitarios desempeñan un papel crucial en la gestión de los desechos sólidos, ofreciendo una solución responsable y sostenible para el manejo de los residuos que nosotros generamos como sociedad. Sin embargo, su funcionamiento adecuado y su impacto en el entorno son temas que requieren una atención cuidadosa y una acción coordinada. En este sentido, el cumplimiento regulatorio juega un papel fundamental. Las regulaciones establecidas nos brindan un marco de referencia indispensable para asegurar que los rellenos sanitarios operen de manera segura y eficiente, pero también respetuosa con el medio ambiente. Y es así como en este momento doy el uso de la voz al doctor Eduardo de la Cruz, quien es profesor del doctorado en Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que el día de hoy nos honra con su presencia y es quien va a instaurar el evento. Adelante, doctor. Gracias, Mixi. Gracias a todos, a mis alumnos, por esta invitación, por estar con ustedes compartiendo este foro. Un saludo cordial también a todos los invitados que están presentes el día de hoy para disertar sobre este importante tema. Y pues el doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Facultad de Derecho les da toda la más cordial bienvenida a este décimo séptimo foro interdisciplinar y con el tema los rellenos sanitarios y su cumplimiento regulatorio en los municipios del estado de Guerrero. Por lo tanto, pues se da formalmente inicio siendo las seis horas con ocho minutos del día treinta de mayo del año en curso, esperando que el mismo sea para bien, para el conocimiento de la comunidad científica y universitaria y sobre todo para el beneficio y uso final de los que tendrán en su momento la gran oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través del cuidado, la protección, la reserva y sobre todo el décimo final de los desechos sólidos en el estado y particularmente en cada uno de los municipios del estado de Guerrero. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, daremos el uso de la voz al moderador de este foro, que es el maestro Eric Javier. ¿Quién les dará la pauta sobre las especificaciones del desarrollo de este foro? Así como seré el encargado, sobre todo, de moderar la participación de cada uno de los panelistas. Adelante, maestro Eric. Muchas gracias, maestra Mixi. Pues saludo, muy buenas tardes a todas y todos compañeros, pero sobre todo amigas y amigos. Es un honor poder compartir el día de hoy este espacio virtual, sobre todo porque creo que muchos de nosotros nos sentimos como en casa al compartir este foro virtual con conocidos y con conocidas, pero sobre todo con compañeros y colegas, tanto de escuela como de trabajo. Agradezco a todos los participantes que nos honraron con su participación. Creo que cada uno de ellos y de ellas proporcionará las bases suficientes para poder aterrizar más este tema, este problema. Está latente aquí, no solamente en el estado de Guerrero, sino también a nivel mundial. Pues bueno, la dinámica es muy sencilla. Constará que cada uno de ellos podrá contar con 10 minutos para poder, digamos, presentar cuál es su opinión o su percepción desde el ámbito de su disciplina, desde su quehacer profesional, puesto que aquí hay biólogo, hay ingenieros ambientales, hay arquitectos, hay arquitectos urbanistas, como es el caso del doctor Carlos Leivas, entre otras personas que iremos presentando de manera puntual el día de hoy. Y en el orden siguiente, en primer lugar participará el licenciado Aristeo Reyes, quien es, él forma parte de esa institución que tiene como objetivo el tema de los riesgos sanitarios, en la COPRISEC, en segundo lugar participará la arquitecta Ángela, quien funge como secretaria del Medio Ambiente en el Gobierno Municipal del Ayuntamiento, de aquí de Chilpancingo de los Bravos, en tercer lugar participará el biólogo Leonardo, también seguramente nos proporcionará información relevante para el tema, en cuarto lugar el ingeniero ambiental Cristian, y por último se lo hagan con broche de oro con el arquitecto Carlos Leiva Vázquez, quienes, quien pues tiene bastante experiencia en el ramo de la construcción, y que seguramente también nos proporcionará información de la aterrizada en la práctica, de su experiencia profesional, respecto a los rellenos sanitarios. Bueno, entonces yo quisiera cederle el uso de la voz al licenciado Aristeo Bernardino Reyes Ventura, voy a leer un poquito de su currículo porque es bastante extenso, él es consultor jurídico y abogado postulante, también cuenta con una amplia experiencia en cargos en la Administración Pública Estatal y Federal en el sector salud, ha tomado cursos en México y en el extranjero, en temas como operación sanitaria, sistema federal sanitario, implementación de sistemas de reducción de riesgos y contaminación, asimismo también se encuentra desempeñándose como subdirector jurídico de la Comisión Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, COPRISED. Es un honor poder contar con su participación, con su participación, Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación, el maestro Eduardo fue mi asesor de dices de maestría, fue un placer estar aquí, me siento en casa, y pues vamos a trabajar sobre el tema desde un enfoque de vista de riesgos sanitarios. El enfoque, a diferencia de los demás panelistas, nosotros llevamos un enfoque más apegado a la protección del derecho a la salud, que no solamente se limita a la atención médica, sino diversas acciones, incluyendo la administración de los riesgos para prevenir enfermedades. ¿Por qué? Una de las cuestiones enfocadas de esta nueva administración del gobierno estatal como federal es que invertir en, o sea, tener enfermos nos causa más gastos que prevenir los riesgos. Dentro de las acciones de prevención tenemos monitoreos, verificaciones sanitarias, inspecciones de diversos establecimientos, productos y servicios. Entre ellos hay servicios que están otorgados por los municipios, como cuál es el agua potable, la regulación de mercados, rastros, limpiezas públicas, control de desechos y rellenos sanitarios, entre otros más servicios que da el municipio, constitucionalmente hablando. Dentro de esa situación nosotros revisamos y hacemos un monitoreo tanto de cuestiones de conjunto con epidemiología para ver los mapas de riesgos en enfermedades sobrecausadas por agua y por basura. Tenemos un marco jurídico muy establecido, tanto federal como local. Dentro de la federal pues tenemos la constitución política de los autos mexicanos, en el artículo primero por la presión de derechos humanos, el artículo cuarto, párrafo cuarto, el 73, apartado 3, donde habla sobre la postulación y el manejo en la cuestión de emergencias y riesgos sanitarios, el 115, fracción tercero, que son incisos sobre específicamente limpieza y cuestiones sanitarias en residuos sólidos. En la ley general de salud tenemos la competencia en la cuestión del título séptimo que es la vigilancia y a través de medidas de seguridad, sanciones y delitos. Hemos detenido dentro de la situación que vamos a ver más adelante tres grandes retos en Guerrero desde que he estado en esta posición entre COFEPRIS y COPRISEC, que ha estado una en Chilpancingo en el 2016-17, dos en Acapulco y una en Coyuca de Benítez. También dentro tenemos un marco local de protección para poder actuar, que es la ley 12-12, con los diferentes artículos que habíamos manejado. El apartado B, fracción B, son las cuestiones sobre la seguridad local, que son mercados, limpieza pública, rellenos sanitarios. Chilpancingo, el antecedente más crítico que ha tenido es en el año 2017. No sé si recuerden que el Zócalo se llenó de basura por la cuestión de las camionetas que le llamamos coloquialmente de la basura jefa. Hubo un problema de residuos en el Zócalo a los alrededores, se emitieron exhortos, se hizo un comunicado de riesgos y se tomaron medidas de seguridad para la protección. ¿Cuáles fueron esas medidas? Se trabajó detalladamente con epidemiología junto con el municipio para tomar medidas a través de evidencia y manejo de riesgos para sacar la protección bacteriana que podría haber y un control del manejo de aumentos de diarreas, vómitos y daños a la piel. Se canceló y se esclosuraron todos los establecimientos de ingesta de bebida o de alimentos, tanto ventas de agua, comida y cualquier producto que fuera de consumo humano alrededor del Zócalo, derivado de que la parte de la basura podría causar enfermedades grasointestinales de piel y de ojos. Se llegó a un acuerdo posteriormente con el municipio y se pudo resolver, pero se hicieron medidas tanto en calamiento, COPRISEC hizo en calamiento de toda la basura y alrededores del Zócalo que dejaron. En Acapulco fue 2018-2021, el 2018 fue una de las cuestiones donde se hizo la primera declaratoria de emergencia sanitaria en el Estado. ¿Por qué? Porque en Acapulco el 95% de la mancha urbana tenía basura, tenía exceso de basura, se cerraron mercados, que fue la verdad una cuestión muy pesada porque pelear o hablar con gente de mercados, con locatarios de que se tenían que cerrar porque teníamos cúmulos de basura al lado. Fue un reto muy grande, tuvimos amenazas, se hizo primero exhortos al municipio, hicieron casomisos, se manejó la declaratoria de emergencia sanitaria, se hizo inspecciones y toma de muestras, tanto de agua, de los pozos, de los sistemas de abastecimiento de agua y sobre todo el manejo del contacto humano que es la playa, que es lo que nos más preocupaba, porque toda esa basura llegaba al mar, a la playa. Se hizo y fue en los momentos del 18-21 donde más se elevó la contaminación de las playas de Acapulco. Se hicieron colaboración con la epidemiología y entre las medidas de seguridad se tomaron cierre de mercados, cierre de establecimientos de ingresas de comida y hubo sanciones punitivas donde se turnó a Contraloría del Estado y se le aplicó una sanción económica al municipio por la omisión de sus cuidados. En el 2021, que fue una cuestión también especial porque fue en un cambio de trienio gubernamental, fue la salida de uno y entrada de una administración, se manejó diferentes exhortos, se hizo una declaratoria de emergencia sanitaria también, también porque ahí hubo un 85%, donde teníamos 35 puntos de máxima contaminación. en Acapulco de Juárez también se hicieron inspecciones y toma de muestras, se hicieron en los sistemas formales de agua, se tomaron en 22 sistemas de toma que repartían agua a las colonias, literalmente se nos aumentó el índice de diarreas y de enfermedades en la piel y también se hizo una sanción punitiva, pero no fue como tal a la presidencia, sino al encargado de limpieza pública por la omisión del manejo de esos residuos. El último antecedente, bueno, también el último antecedente que acaba de pasar fue lo de Otis, sin embargo ahí se manejó de una manera diferente, derivado que no fue como tal una omisión directa tanto del municipio como del estado, sino que el cúmulo de basura derivado por Otis superó la capacidad municipal y se metieron y solicitó ayuda con otros estados y otros municipios para hacer ese control. También se hicieron medidas de encarlamiento, se hizo medidas sobre tomas de muestras en abastecimientos de agua, en pozos, también se hizo pláticas a mercados y tratar de limpiar con la gente alrededor de mercados y lugares donde se vendían alimentos y en los comedores comunitarios. Dentro de esa situación se tomaron medidas, se hicieron, dentro de los análisis, se hicieron de plomo, de coli y entre otros, y de salmonellosis para ver el impacto sanitario que podría haber. Hubo un mapa de riesgo, tuvimos colonias con una alta contaminación, como es Renacimientos, es decir, conozcan Acapulco, Renacimientos, Zapata, Vacacional y Arroyo Seco, fue donde se nos aumentó más el índice de arraico y el índice de contaminación de piel. También tenemos el último, uno de los eventos que se hizo fue Coyuca de Benítez, en un basurero clandestino llamado El Bordonal, en el 2016. En esa situación fue una particularidad, ya que el propio municipio solicitaba la ayuda tanto del Estado como de la Federación para la clausura definitiva de ese basurero. Se trabajó con Semarnat y con Propec para hacer una clausura total por las tres dependencias de ese basurero clandestino. Se hizo un convenio con el municipio de Acapulco para que varia de esa basura, del relleno sanitario, se fuera al relleno sanitario de Acapulco, o de texta, y pudiera poder tener un mejor control. ¿Qué hubo? Aceptos administrativos, hubo una mesa de trabajo completa donde también la misma Federación entró, se hizo el convenio de colaboración para el basurero, y se hicieron estudios de campo y vinculación epidemiológica. El punto de vista, bueno, a diferencia de los demás ponentes, lo que nosotros manejamos es la protección sanitaria. La basura puede ocasionar diferentes enfermedades. ¿Cuál es la cuestión? Emitir acciones para que esas enfermedades no se pueda llevar a causado por la fauna nociva, que puede tener moscas, ratas, y cosas por el estilo. Trabajamos con vectores para el manejo de fumigación, el encalamiento, y el control de esa fauna nociva. Retos. ¿Cuál es el reto mayor que hemos detectado? Tener una normativa con mayor eficacia, de fin que responsabilidades a los servidores públicos, que sean los mismos incumplimientos de sus atribuciones en materia sanitaria. Tenemos una ley 1212, sin embargo, desde mi punto de vista, le hace falta un adecuamiento derivado a que no hay, como tal, un enfoque o una directriz jurídica para aplicar sanciones que sean acordes a la responsabilidad que puede tener por una omisión del cumplimiento de atribuciones. ¿Cuáles son las cuestiones? Inhabilitaciones, sanciones, la sanción máxima que aplica nuestra ley 1212 por la función de falta de basura y por una máxima de enfermedades son lo que equivale a 200 unidades de medida, que para un municipio es irrisorio en la cuestión del manejo del contagio a la enfermedad que puede causar a la salud de la población. ¿Qué necesitamos también? Fortalecer vínculos institucionales para una mejor en las condiciones sanitarias de los y los ciudadanos. Es decir, fortalecer con todos los municipios. Hay una cuestión que hace falta. Hay tres autoridades sanitarias, el gobernador del estado en el estado, regulación de salud a través de Coprisec y los municipios. Pero para los municipios se necesita un convenio de colaboración de delegación de facultades. Sin embargo, de los 81 municipios que tenemos, solamente siete han firmado el convenio. Y de esos siete, solamente tres han llegado a las metas establecidas dentro de ese mismo convenio. Hace falta muchísimo trabajo tanto en la materia de cuestión de regulación de residuos sólidos como en la cuestión de eficiencia de cloración. Pero bueno, esa es otra cuestión de temática. También falta actualizar la normativa aplicable en materia de limpieza pública, recolección de residuos sólidos y el signo final de los mismos. No tenemos una ley específica en el control de los rellenos sanitarios dentro del local. Tenemos manejo federal, manejo de órdenes mexicanas y manejo internacional a través de protocolos que manejan. Sin embargo, una ley específica en el estado de Guerrero, tenemos solamente la de protección ecológica que queda muy abierta desde mi punto de vista para tener un enfoque más acorde. Y asimismo, regularizar los precios destinados al control del signo final de rellenos sanitarios con medidas de apremio rigurosas a los clandestinos e incluso su clausura. ¿Qué hace falta trabajar con los municipios de mano para poder llegar el control más allá? Efectivamente, somos la autoridad de Estado, sin embargo, no nos damos abasto para llevar a un control completo en los 81 municipios. ¿Quién conoce mejor el municipio o las propias autoridades municipales? Sin embargo, nos hace falta esa situación para poder tener un mejor control en ese manejo de residuos. Los retos están ahí. Veo que hay muchos ponentes que son del municipio de Chilpancingo. tenemos un convenio como tal que ojalá y lo podamos seguir avanzando porque, perdón, no los voy a decir por el municipio, el Chilpancingo es uno de los que no hemos tenido un cumplimiento completo en ese manejo del convenio, se firmó pero se quedó como tal en un limbo y hace falta fortalecer esa situación. Dentro de los retos también que tenemos es llegar más allá al manejo, hace falta el acercamiento en la cuestión sanitaria y sí necesitamos poder manejar en este punto la aplicación de un derecho sanitario más fuerte y estricto. Bueno, por mi parte ha sido todo, ¿le puedes dar la última? le agradezco, no sé si hay alguna duda al final, no sé cómo va a estar en preguntas, maestro Eric. Sí, claro, sí, claro, muchas gracias por su participación, maestro Aisteo, claro, al final habrá una ronda de preguntas y respuestas, les recuerdo a los ponentes que siguen, viciantes panelistas, que disponemos solamente de 10 minutos por participación, esto efectivamente para dar paso a que podamos seguir retroalimentando a través de las preguntas que seguramente ya se están formulando. Bien, me gustaría presentar en segundo lugar en el orden de participación a la arquitecta Ángela, quien se dice, Ángela Arelli, una experta en el tema ecológico y quien se está desempeñando actualmente como secretaria del medio ambiente en el gobierno municipal de Chilpancingo. Adelante, arquitecta, le cedo el uso de la voz. Gracias, gracias maestro Eric, buenas tardes a todas, a todos, gracias por la invitación, pues espero que lo que voy a comentarles ahorita les sea de utilidad, para empezar, comento que esta Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad es, por decirlo de alguna manera, de reciente creación, la alcaldesa Norma Utilia tuvo bien elevar la anterior dirección de recursos naturales que dependía propiamente de la Secretaría de Desarrollo Urbano ahora Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad, cumpliendo con, pues, varios protocolos internacionales, la legislación a nivel nacional que ya urgía que tuviéramos a nivel municipal una secretaría que atendiera cuestiones de cambio climático como los que estamos ya viviendo y desarrollo sustentable también, es por ello que se hace la creación en el año dos mil veintidós y, pues, nos rigen leyes desde la Constitución Política Mexicana, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley 878 del Equilibrio Ecológico, hay una Ley 593 de gestión y manejo de residuos en el Estado de Guerrero, a nivel municipal recién reformamos un reglamento que había ya desde el año dos mil nueve incluyendo cuestiones de sustentabilidad y cambio climático en el cual fortalecimos mucho este reglamento, obviamente toda legislación es perfectible, pero tratamos de adecuarla también a lo que vivimos, a lo que necesitamos cambiar, porque bien sabemos perfecto que esta cuestión del medio ambiente pues nos afecta a todos, a todas los que vivimos aquí, todos los seres vivos, no nada más a los humanos sino también a la flora y la fauna que convive con nosotros en todo el planeta y pues en específico aquí en el municipio de Chilpancingo. La secretaría está organizada de tres, con tres unidades en general, una unidad de cambio climático y biodiversidad, otra unidad de educación y cultura ambiental, otra unidad de infraestructura verde en materia de residuos sólidos urbanos que es los residuos que nos toca regular como municipio. Tenemos pues muchísimo, muchísimo que hacer. Nos coordinamos siempre de forma muy armoniosa con el Estado quien regula los residuos de manejo especial y con la Federación quien regula los residuos peligrosos, cada quien tiene sus atribuciones pero siempre coadyuvamos con el Estado con la Federación cuando hay alguna cuestión de vigilancia de observancia de alguna cuestión de manejo y gestión integral de estos residuos. Entonces propiamente perdón nuestros los residuos sólidos urbanos que generamos en esta ciudad los verificamos de varias maneras hay en la Secretaría un trámite que realizamos que se llama Registro de Control Ambiental en el cual visitamos todos los establecimientos comerciales y de servicios que ya existen desde desde su creación hasta los hasta los nuevos que se van aperturando en el cual verificamos qué tipo de residuos generan qué tipo de manejo se les da y les hacemos las recomendaciones para que adecúen sus instalaciones para evitar que estos residuos contaminen al agua al suelo a la atmósfera en cualquiera de sus manifestaciones y pues en el caso que se llegue a detectar algún contaminante pues se aplican las sanciones correspondientes de igual manera nos hemos coordinado con la Secretaría de Servicios Públicos con seguridad pública con gobernación porque en muchos puntos de esta ciudad desgraciadamente todavía la gente está mal acostumbrada a dejar sus residuos en la vía pública eso también es motivo de sanción eso está plasmado tanto en nuestro reglamento como en la ley de ingresos una sanción que asciende arriba de los 7 mil pesos en efectivo más la reparación del daño ambiental que causamos que no nunca es en una cantidad menor a estos 7 mil pesos y esta esta sanción puede aplicarse hasta 23 mil pesos y es reincidencia así es que pues si es una acción que hacemos de forma continua podemos pagar cerca de 46 mil pesos por esta sanción entonces de forma continua de forma permanente hacemos estos operativos con estas otras dependencias que les comenté pues para inhibir que la gente siga depositando inadecuadamente sus residuos en la vía pública muchas ocasiones nos comentaban al principio es que los caminos no pasan es que este aquí por mi colonia no 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 llega el servicio pero afortunadamente con la administración de la alcaldesa se mejoró mucho este servicio de recolección y pues ahorita ya no hay pretexto para que la gente ni queme sus residuos ni los deposite en la vía pública a través de la unidad de educación y cultura ambiental nos encargamos de ir a las escuelas de todos los niveles educativos a las colonias y las comunidades también a través de cambio climático y biodiversidad para acercarles a las personas más opciones acerca de cómo podemos nosotros manejar los residuos sólidos urbanos que generamos esto es de primera de primera mano reducir nuestro consumo porque somos un país pero exageradamente consumista de repente sale un artista con algún no sé unos zapatos nuevos y ya media humanidad ya está comprando y hay mucha gente que pues tiene más de 2 3 10 20 pares de zapatos y esto genera a la larga ese tipo de residuos seguimos con la cuestión de la separación de los residuos en cosas básicas como orgánico e inorgánico podemos hacer composta con los residuos orgánicos podemos hacer nuestro propio alimento haciendo nuestros huertos podemos valorizar nuestros residuos inorgánicos y generar una cantidad irrisoria de residuos pero es cuestión de voluntad y es lo que desgraciadamente mucho ha faltado esto se hace otra vez les vuelvo a reiterar de las unidades con las que cuenta la secretaría y pues siempre tratamos de que desde las instituciones educativas los niños entren en esta dinámica de las 3 R reducir reciclar y reutilizar entonces pues les comentaba las sanciones que aplicamos siempre y cuando también podamos contar con el apoyo de la población porque mucho de lo que hacemos nosotros es mediante denuncias denuncias que nos llegan a través de redes sociales a través de la página de facebook a través del correo electrónico a través de nuestro whatsapp o de forma presencial ahí en la secretaría en donde las y los ciudadanos acuden o nos envían información acerca de las denuncias de las personas que depositan inadecuadamente sus residuos o que los queman desgraciadamente también es una práctica todavía muy usual aquí en la ciudad y pues aunado a la cuestión de los incendios forestales nos pega mucho en la cuestión de la salud que ya comentaba el licenciado Aristeo en cuestión de relleno sanitario pues actualmente contamos con un relleno sanitario ubicado allá en la comunidad de perdón en el sitio conocido como Huiteco en el paraje conocido como Huiteco en donde se depositan todos los residuos sólidos urbanos que se producen aquí en la ciudad que son aproximadamente 450 toneladas diarias y esto aumentó un poquito más ahora con el Otis porque pues mucha de la gente que radicaba en el puerto de Acapulco se vino para acá y entonces eso aumentó un poquito más la cantidad de residuos que generamos y pues todo esto podemos nosotros perfectamente disminuirlo manejarlo evitar todas estas contaminaciones emisiones contaminantes que emitimos al depositar nuestros residuos en un relleno sanitario si aplicamos todas estas acciones que día a día nos encargamos de difundir en redes sociales en la población etcétera entonces pues yo les agradezco mucho que nos hayan invitado seguramente mis demás compañeros les van a entregar más información y que damos a sus órdenes gracias muchas gracias arquitecta Ángela Erelli gracias por su participación le daremos continuidad al siguiente ponente le refiero al biólogo Leonardo López quien se desempeña ahí en la Secretaría de Salud Municipal y que también ha participado en proyectos de investigación relacionados con el campo de la disciplina de la biología y que estoy seguro que la perspectiva desde la disciplina de la biología que él domina seguramente contribuirá al tema al que estamos desarrollando adelante por favor excelente lamento no tener diapositivas para darle seguimiento a la idea que pretendo compartirles agradezco mucho la invitación creo que este tipo de foros se tienen que hacer mucho más pero además incluyendo o expandiéndolos fuera de la comunidad universitaria por supuesto en este caso el foro interdisciplinario tiene la función de ahorita ser parte de la formación de los elementos académicos de nuestra universidad pero más allá de eso creo que el problema grande al que nos estamos enfrentando es precisamente la falta de participación social como comentaban mis compañeros anteriores existe ya una infraestructura hay un estado de las cosas en el que se produce una gran cantidad de residuos sólidos que son parte de la vida diaria de nuestras comunidades desgraciadamente son las personas que llegan a los puestos las que se medio se enteran de cómo está la situación una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que la mayoría de los mexicanos tenemos un problema grave al entender cómo funciona nuestro país la formación cívica es decir entender cómo se organiza nuestra sociedad y cómo se logran cosas desde la administración pública se pierde mucho de vista cuáles son las normas las leyes que deben estar entrando en ejecución y también quiénes son los encargados de procurarlas entonces en este terreno en el terreno de los residuos sólidos urbanos nos interesa mucho llegar a una forma sostenible de hacer las cosas en nuestras ciudades y en nuestro estado entonces en ese terreno mi opinión va directamente sobre que los dos principales móviles de este manejo de los residuos el de mantener la salud de nuestra población como una forma de sobrevivir y el de buscar que además en la existencia de nuestras sociedades se conserve además la calidad ambiental de la que recibimos todos los servicios ambientales calidad del aire disponibilidad de agua biodiversidad como un componente de la salud en donde nos ayuda mientras más biodiversidad tenemos menos enfermedades emergentes hay y todo un componente que hace un problema complejo pues nos lleva a la bronca de que cuando queremos que la sociedad participe la sociedad pide todo lo contrario de lo que nos da la academia normalmente la academia nos ayuda a ver cómo funciona nuestra sociedad en un terreno complejo en donde diferentes elementos se van uniendo para cada uno aportar un poco y afectar al total de la sociedad mientras que lo que quiere la sociedad es yo quiero algo simple esto es bueno o esto es malo esto sí o esto no y vámonos a lo que sigue en este terreno una de las cuestiones más difíciles es precisamente lograr la procuración de justicia la procuración de justicia tendría que ver no sólo con saber cuáles son las reglas que tenemos que seguir sino quién es el encargado de hacerlas cumplir y luego que pueda cumplirlas en ese terreno mi historial profesional que me ha llevado desde el estudio de la biodiversidad los intentos de bioconservación de conservación de la diversidad biológica y el trabajo dentro de la epidemiología de la salud humana pues me han llegado a darme cuenta que mucho de nuestro problema es que la gente quiere soluciones y las quiere de inmediato y las quiere gratis entonces en ese terreno lo que parece es que el público general no quiere formar o no se siente parte ni del problema ni de la solución sino que solamente quiere recibir los beneficios y esa parte es bien compleja nuestras mismas autoridades locales tenemos el problema de que no siempre estamos al tanto de cuáles son las legislaciones relacionadas en nuestro caso yo tuve que volver a repasarlas y encontré un documento muy interesante precisamente al respecto del tema que nos trata hoy que es el de una guía que se llama guía de cumplimiento de la norma 083 semana 2023 la norma 083 semana 2023 es un documento que nos lleva de inmediato a las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio el diseño la operación el monitoreo la clausura de las obras complementarias todo está reclamatado paso a paso cómo se debe lograr quién lo debe hacer y de dónde debe salir el dinero para desarrollarlo hasta ahí las cosas son fantásticas el problema es que precisamente al público general a las autoridades locales a las autoridades federales el no tener conocimiento de estos nos lleva a que en muchos de los terrenos con riesgo de sonar este muy pretencioso pues actuamos de buena fe pero con muy poca información entonces necesitamos saber desde las bases que la constitución política nos obliga a los ayuntamientos a hacer nuestra parte en los niveles locales que estamos obligados también este por la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente hay una ley general para la prevención y gestión integral de los residuos y de ella se deriva una norma 083 para este cómo se deben generar los rellenos sanitarios que además tiene un reglamento bien específico de cómo trabajarlo y esto a nivel federal a nivel estatal tendrían que entrar las este las leyes de prevención y gestión integral de residuos las leyes de equilibrio ecológico estatal y protección al ambiente y este pues en algunos de los casos no no son aplicadas de hecho en mi experiencia de trabajos internacionales con países como Costa Rica con Argentina y con otros con los que me ha tratado para trabajar realmente nuestro país en términos legales tiene un adelanto tremendo llevamos muchísimos pasos adelante por encima de todos los demás tenemos unas de las legislaciones ambientales más cuidadosas y más novedosas al lado que casi todo lo que se está generando en ciencia se está incorporando a nuestras este determinaciones legales de cómo deben ser las cosas en nuestro país pero el problema grave es que tenemos de las mejores legislaciones ambientales y tenemos digámoslo así por ejemplo 6 operadores para garantizar la protección ambiental en todo el estado nuestro gran problema es cómo hacemos que se cumplan las leyes a nivel municipal pues tendríamos que considerar los bandos de policía de buen gobierno los reglamentos de servicios de limpia municipal y en caso de que existieran los ordenamientos que nos dicen cómo vamos a ocupar el terreno del que tenemos disponible qué sí se puede hacer qué no se puede hacer cuál es la vocación de cada suelo cuáles son los permisos que se pueden dar cuánto tiempo se puede usar de una manera u otra y una vez que lo tuviéramos todo esto funcionaría única y exclusivamente si consideramos que para incluir a la participación social no lo podemos hacer exclusivamente a partir de castigo o sea la procuración de justicia que es nuestro grave problema ni siquiera resolvería la situación que te puso recapitulo tenemos las mejores normas no podemos darles el cumplimiento necesario tenemos muy claro cuáles son los pasos que se deben seguir pero no tenemos tan claro quién tiene que ser el promotor de la inversión privada de la inversión pública para llevarlo a cabo y tampoco tenemos estímulos sí tenemos castigos pero no tenemos estímulos para generar la participación social tanto de empresas y productores de residuos como de la población en general entonces para que esto funcione todos deberíamos compartir dos posiciones básicas que han surgido en la academia y que no se trabajan lo suficiente yo espero que otro de los oradores más adelante que conozco que ha trabajado sobre esto nos profundice un poquito más pero debemos considerar a mí me gustan las ideas simples porque nos ayudan a poner las cosas más fáciles hay una situación es que la basura por ejemplo yo lo digo así la basura solamente existe en la cabeza de las personas no existe en ninguna otra parte todo lo que tenemos todos los residuos que saltamos son materiales que podrían tener algún uso o que podrían procesarse para reutilizarse y esto solo funciona en un campo en donde tenemos una economía circular lo que se desecha se desecha solamente de ese eslabón en el que trabaja pero se tiene que utilizar en lo que sigue y esto nos debería permitir reducir la cantidad de producción que tenemos y empezar a reutilizar todos los materiales que estamos generando ¿a qué voy con esto? que Chilpancingo siendo una ciudad capital no estoy hablando de todo el municipio sino de una ciudad capital que produce 450 toneladas de basura al día residuos sólidos urbanos mucho de ello solamente es basura porque no tenemos el tiempo suficiente ni reflexivo ni de acción para separar estos materiales y que puedan ser reutilizados entonces el problema de por qué no hacemos los rellenos es porque no hemos internalizado que ni nuestras autoridades ni nuestros promotores locales empiecen a hacer valer la ley y porque culturalmente estamos esperando que mágicamente porque tengamos la ley la gente participe creo que una de las grandes necesidades es precisamente la de generar estos incentivos creo que por mi parte esa es la intervención y les agradezco muchísimo toda su atención muchas gracias Leonardo te agradezco mucho tu participación estaremos atentos ahorita algunas cosas que planteaste que creo que son de relevancia para el foro y seguramente las estaremos discutiendo en la ronda de preguntas y respuestas le quiero dar el uso de la voz al ingeniero ambiental Cristian Cristian Cepeda para que bueno su breve pero extenso currículum esta reseña la voy a la voy a currículum temas de sustentabilidad también en sistemas de comando de incidentes manejo del fuego agroecología economía social y solidaria y bueno ha sido becario también del gobierno vasco donde tuvo una beca para una formación extracurricular en el análisis del ciclo de vida y ecodiseño del vasque ecodesigns hub y posiblemente realizó prácticas profesionales desarrollando ecoindicadores para proyectos de huella ambiental corporativa apoyando proyectos específicos de análisis de ciclo de vida para empresas como Corona Siemens Gamesa Eucastel entre otras adelante ingeniero pues miren ahorita me tomé el tiempo ahí de parte de la información que ya había compartido con Eric voy a hacer uso de este material y quiero empezar con esto porque bueno ya puse mucha atención a todas las participaciones y en el tema académico pues siempre hay que ser bien crítico para bien hay que tener en cuenta que pues ya a la nueva generación pues nos van a tocar retos todavía más complejos así que voy a empezar con esto había una vez que las cosas se hacían para que duraran y muy poco se desechaba los alimentos y bebidas venían sin empaquetar y los empaques se podían reutilizarse o retornarse las verduras se vendían sin bolsas la carnicería empacaba la carne en papel encerado las farmacias mantenían las pastillas en frascos con tapas de rosca y la leche venían botellas de vidrio retornables entregadas en la puerta de las casas otras botellas se reutilizaban o se fundían para fabricar nuevas en la actualidad todos esos artículos vienen envueltos en celofán o revestidos en pen y justo pues es como lo que comentaba leonardo ahí vemos dos esquemas a la izquierda es como se ha se sigue dando en algunas regiones la gestión de los residuos en donde todo el esfuerzo se enfoca en buscar un lugar a donde ir a dejar todo eso si se fijan en la izquierda la de mayor este la base es eliminación que tiene la mayor carga y la prevención es lo mínimo esto es una referencia europea en donde ya para el 2020 inclusive les comparto ahí en Bilbao están mucho mejor y es necesario de que analicemos esta crisis gestionémosla pero tratando de ser selectivos con las experiencias que han tenido en otros en otras regiones o sea yo difiero mucho de los comentarios que hacía este el compañero de Coprisec porque pues ya lo decía Leo ¿no? la gente quiere soluciones ya pero no asume sus responsabilidades ambientales y si seguimos pensando de la misma manera como se ha estado pensando en los últimos tiempos no vamos a tener otro resultado más que el mismo a la derecha les decía yo que en algunas regiones ya se han determinado en que ya no ya no van a permitir la apertura de nuevos sitios de disposición final a ese nivel entonces pues bueno aquí parece que todavía estamos lejos de eso porque ni siquiera cumplimos con lo que indica la norma la siguiente por favor el modelo lineal ¿no? extraer producir comprar vender utilizar desechar siguiente por favor todo lo que se produce y algunos creen le tienen mucha fe a la economía del reciclaje y pues la verdad es que este tema es más complejo si le damos a la siguiente por favor bueno ya en economía circular se maneja un poquito se trata ¿no? de justamente aprovechar o tratar de que todas las materias primas alargar ¿no? o sea que no lleguen a los vertederos que no se compongan luego y como definición pongo esto modelo de producción y consumo que implica compartir alquilar reutilizar reparar renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido y si se dan cuenta pues yo creo que a ustedes les ha pasado yo tengo una computadora que es 2012 y que pues ya ya no soporta los nuevos software o sea ya me la hicieron obsoleta y está buenísima antes ahí editaba videos pero ahora ya no puedo entonces es justo eso ¿no? tratar de limitar el mismo modelo económico para que no abuse tanto de de nuestros bolsillos siguiente por favor miren ya aquí voy a hacer uso de algunos datos que creo que pues son interesantes analizar toda esta información más adelante les comparto la referencia hay un hay un documento que se publicó en mayo del 2020 diagnóstico básico para la gestión integral de residuos aquí viene esa información ¿no? al día se estima que se generan 120 mil toneladas y un poco más en donde el 46.42% son residuos orgánicos y en donde solamente de esas 120 mil toneladas que se generan al día si bien va 100 mil 751 toneladas se recolectan ¿ok? y chequen este dato o sea en el 2017 fue la línea base para poder hacer todo este análisis aquí nos dice que pues para ese año había 2203 sitios de disposición final en 100 en 1722 municipios siguiente por favor y aquí vamos ya a empezar a ver temas de infraestructura de que ajá la norma y no sé qué pero a ver vean esto o sea de los 2203 sitios de disposición final que había en el 2017 solo 190 tenían báscula para ya hacer una gestión de recibos no tenemos que andar haciendo este estimaciones tenemos que tener datos confiables y lo primero es saber cuánto entra y no hay que confundir volumen con peso porque acá se hace así entonces pues bueno no hay las condiciones para poder hacer pues estudios de calidad se pueden hacer de diferentes maneras método de cuarteo y un poquito más de muchos amigos han hecho eso como proyecto de tesis y han generado muy buena información pero pues bueno al final son recursos que ellos invierten buscan becas y generan esa información que pues bueno para quien lo generan les les clave ok chequen eso o sea 359 de los 2203 solo 359 tienen infraestructura para capturar lixiviados solo 213 tienen para captura de biogás solo 326 tienen geomembrana y solo 955 cerca perimetral esto que ven aquí son las características de infraestructura básica ok entonces 1053 sitios de disposición final para ese entonces no cuenta con la infraestructura básica el 47.8% ok esa es la referencia del diagnóstico básico para la gestión integral de residuos que les comentaba la siguiente por favor ahora bien igual en ese mismo este en ese mismo bueno lo que está a la izquierda ahí vemos ¿no? la composición porcentual promedio y justo vean esto o sea ajá ya sabemos que en Chilpo en 2017 que esto y el otro pero yo siempre les he preguntado a las personas que que alegan ese tema ¿no? oye pero si estás viendo que estás generando si ya en tres minutos acabo este si estás viendo que estás generando esa cantidad de residuos y que ya se te juntó afuera de tu casa y sigues con los mismos hábitos o sea que no te estás dando cuenta que el problema eres tú y bueno esa es la parte difícil porque pues bueno ya ahorita ya ya este mucha gente como que ya se está dando cuenta que es grave la situación y quiero que analicen esto estas son estimaciones tomando de referencia la información disponible ¿no? en donde de acuerdo para la región en la que estamos la generación per cápita de la región sur al día es de un kilogramo con tres gramos entonces estas son las estimaciones de generación de residuos y quiero que vean la parte de arriba del total de municipio me hubiera gustado hacer una comparativa en peso en cuántos elefantes representa cada una de las categorías para que dimensionemos pero miren nada más ahí en la parte de poliestireno expandido que es el unicel el unicel que pesa nada que en volumen es mucho espacio pero 1.607 toneladas al año nada más aquí en en el municipio pues es bastante y he visto cosas tan tristes en las localidades en las barrancas que tienen la basura este inclusive en algunos sitios donde es este cuenca arriba de sus fuentes de abastecimiento entonces puse esta referencia porque para que vayamos dimensionando les digo no no tuve el tiempo como para poder generar una referencia tan así pero quiero que vean esto o sea todo lo que se tiene que extraer todo lo que se tiene que mover para que se pueda obtener ahí esa esa bolita de cobre es una es una interpolación de lo que se extrajo y de lo que se produjo en esa mina para que vayamos haciendo la comparativa entonces bueno ya hace un rato les mostré la tabla esa igual con todo gusto ya la tienen ahí para que puedan analizar igual les puedo pasar el excel para que hagan un análisis todavía más adecuado pero el tema acá y una de las preguntas que quisiera empezar a abordar es eso ¿qué relación existe entre los rellenos sanitarios el marco regulatorio la salud y el ambiente pues es que al final de cuentas la respuesta es o la lo importante es lo cultural porque bueno ya lo decíamos hace un rato soluciones fáciles son reducir reutilizar reciclar pero si no ni siquiera aplicamos eso pues es complicado ¿no? entonces por el momento aquí dejo mi participación y pues ya más adelante igual haré algunos otros comentarios muchas gracias muchas gracias ingeniero Cristian gracias por sus por sus reflexiones y por los datos aportados que seguramente serán de mucha utilidad pues bueno para finalizar este panel dar parte a la ronda de preguntas y respuestas contaremos con la última participación del arquitecto Carlos Leiva quien me permitiré leer solamente una reseña curricular ya que es bastante amplia en la reseña curricular del arquitecto Carlos Leiva es arquitecto urbanista egresado de la facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad Autónoma de Guerrero obtuvo su grado de maestría en la administración de la construcción perteneciente a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción actualmente doctorante por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila me parece que ya obtuvo el grado ahorita él nos podrá precisar y también pues bueno se ha desempeñado como Secretario de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas en el Gobierno Municipal entre otros cargos que ha ocupado tanto en el en el admito de la administración pública como en los colegios o cámaras de la construcción le quiero ceder el uso de la voz al 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 doctor doctor Carlos y este compartiré también su su presentación hola hola maestro buenos días tardes perdón muy buenas tardes a todos espero tener gracias por la invitación a a este a este a este foro si si soy sincero y permítanme primero primero que nada pues no no soy un experto en la materia a mí me 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 gustaría abordar el 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 tema de una manera distinta eh con el permiso de ustedes eh en el sentido de que el el problema de la disposición final de residuos sólidos urbanos en en todo el mundo es un problema que conlleva muchas vertientes eh vertientes de carácter por supuesto de medio ambiente vertientes eh económicas vertientes sociales y de otros muchos aspectos que requieren la la coparticipación y la y la transversalidad de muchos factores muchas profesiones y muchas eh mucho conocimiento adquirido por parte de las personas eh pues voy a empezar voy a voy a empezar con esta pregunta eh Chilpancingo en estos momentos eh el municipio capital del estado de Guerrero pretende ser punta de lanza dentro del estado de Guerrero para la generación del primer eh organismo público descentralizado a nivel eh intermunicipal en el aspecto de disposición final de desechos sólidos urbanos adelante por favor maestro en ese sentido eh la intermunicipal intermunicipalidad tiene como finalidad establecer una asociación entre municipios con la formalización de la voluntad para la cooperación que implica unir esfuerzos recursos materiales financieros técnicos urbanos administrativos y de gestión por medio de la suscripción de un convenio de coordinación y asociación que tenga como objeto la creación de un organismo público descentralizado de naturaleza intermunicipal que se encargue de la gestión de de estos residuos comentarles aquí eh chilpancingo eh durante dos mil dieciséis como como quienes me antecedieron a la palabra eh lo sabemos perfectamente el el tema de de la disposición final de desechos sólidos urbanos ha sido un problema equiparable incluso al tema de agua durante dos mil diecisiete dos mil dieciocho esto debido a que la municipalidad no contaba con un eh relleno sanitario o un sitio final de disposición de desechos sólidos urbanos que estuviera certificado y que nos permitiera eh o le permitiera al ayuntamiento generar una disposición final que eh contara con las normas y que no afectara sobre todo el medio ambiente y la salud pública en ese sentido eh como como quienes como ya lo mencionaron quienes me antecedieron chilpancingo recibió incluso eh dos alertas en cuestión de materia ambiental debido a los problemas como ya los mencionaron ¿no? Que eh al no tener un sitio final y y y el 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 sitio donde se disponía de de los desechos sólidos urbanos fueron clausurados en ese entonces eh organizaciones sociales como la el 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 bien llamado eh la basura jefa eh se vio obligado a a generar acciones en donde tuvieran que venir a a depositar la basura aquí en la plaza cívica no me voy a meter mucho en ese tema porque eh vuelvo a insistir no me siento experto en la materia sin embargo en 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 el tema de la construcción y generación de infraestructura en servicio de de la ciudadanía para la disposición final eh es que hemos estado a través de esta administración eh que encabeza nuestra presidenta municipal Normotilde Hernández Martínez eh generar una transversalidad tanto en en los tres órganos en los tres órganos órdenes de gobierno perdón como aquí al interior del ayuntamiento trabajando de manera conjunta con Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Servicios Públicos, el tema de Secretaría de Desarrollo Urbano, y nosotros que estamos eh eh colocando un granito de arena para poder generar este tipo de infraestructura. Y bien eh este 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 primer sitio de disposición final de desechos sólidos urbanos eh se encuentra ubicado en la localidad del Matladapa, que está dentro de la municipalidad de Tixla de Guerrero, en la línea limítrofe, que converge entre Chilpancingo, Zumpango, y Tixla. Esto eh es un proyecto que se tiene arrastrando de dos mil dieciséis eh en donde eh se empezó a desarrollar un un sitio final de disposición de desechos sólidos urbanos que permitiera al municipio de Chilpancingo generar una una opción a largo plazo para darle solución definitiva al problema de la basura. En ese sentido, si adelantamos por favor, en dos mil dieciséis se empezó a construir una una celda emergente en un terreno que es propiedad del ayuntamiento capitalino que es 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 una reserva territorial de sesenta y siete hectáreas, las cuales a través de la escuela de bueno, en en ese entonces eh con intervención de gobierno del estado y gobierno municipal se generó la primer celda del sitio final de disposición de desechos sólidos urbanos Matladapa, en donde como ustedes pueden ver en la gráfica eh se encuentra a a ocho kilómetros de de en la actualidad el perdón acá a dieciocho kilómetros del centro de Chilpancingo y a doce punto siete kilómetros de la ciudad de Tixla. ¿Por qué menciono tanto a la ciudad de Tixla? La idea es generar un un sitio final eh de manera intermunicipal en donde generando economía de escala podamos eh integrar a los demás eh municipios de la zona centro para generar un sitio que nos permita a todos tener las condiciones ambientales, las condiciones de infraestructura, entre otras muchas. Eh quiero quiero mencionar eh primero el diagnóstico para después eh hacerles saber eh cuál es la propuesta de esta eh de este gobierno tanto estatal como municipal para el desarrollo de esta infraestructura. Adelante. Eh eh uno de los problemas como el que les comentaba eh en en la gráfica de abajo para ser muy específico eh la población eh al al dos mil veinte eh se estaba considerada alrededor de los doscientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y cuatro habitantes eh por parte del municipio de Chilpancingo y el el municipio de Tixla contenía un total de cuarenta y tres mil ciento setenta y uno. Ya más o menos el este el biólogo Cristian nos dio un un consumo o una generación per cápita de desechos sólidos urbanos por habitante aquí en lo cual en dos mil veinte se estaban generando alrededor de trescientas a trescientas cincuenta toneladas diarias por parte de la por parte del municipio de Chilpancingo y un total de veintiocho a treinta toneladas por parte del municipio de Tixla. Esto considerando números poblacionales de dos mil veinte. Adelante. Para para el año dos mil veintiuno dos mil veintidós eh se llegó a contabilizar un total de cuatrocientas toneladas. Es decir, en tan solo tres años de dos mil veinte a perdón en en dos años, sí, tres años, veinte, veintiuno y veintidós, se generaron cerca de ciento toneladas más de basura. El hecho fue este el hecho fue el el alto crecimiento poblacional y la generación de basura. Y eso sumado al tema de de el huracán Otis que nos trajo un un una población flotante hacia Chilpancingo se dio cerca de seiscientas toneladas diarias de basura, las que se estaban generando por parte únicamente de Chilpancingo. Adelante, por favor, maestro. ¿Qué en qué estamos apegados? En dos en dos objetivos principales de la agenda veinte treinta. Primero, el objetivo once ciudades y comunidades sostenibles que en su meta once punto seis señala que de aquí al dos mil treinta tendremos los municipios y las ciudades, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso presentando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Adelante. Es por ello que una de una vez detectada la problemática de la generación de casi seiscientas toneladas de basura diaria, se optó por generar un esquema en donde pudiéramos generar economía de escala a través de la intermunicipalidad. Por eso es que he comentado al principio de mi participación que este tema de infraestructura para la generación de nuevos espacios que nos permitieran el uso y disposición final de desechos sólidos urbanos tiene que ver con temas medioambientales, con temas de salud y con temas de economía, porque la verdad es que ningún municipio del estado de Guerrero cuenta con un sitio final normado o certificado a través de la norma. Pero también es cierto que pocos municipios tienen la economía para poder generar un sitio final de disposición de desechos sólidos urbanos. Eso considerando que también las reglas de operación de ramo 33, que es el recurso con el que los ayuntamientos generan infraestructura, hasta el año dos mil veintidós no contemplaban la generación de sitios finales de disposición debido a sus reglas de operación. Adelante, por favor. Es en ese sentido que a través de el gobierno del estado, a través de la CEMAREN, el gobierno federal, a través de un programa denominado Fidesur, ¿le puedo regresar una por favor, maestro? Gracias. Echaron a andar este proyecto intermunicipal teniendo como base una situación primordial, la socialización del proyecto, para que tanto los municipios de Chilpancingo, Maclalapa y en específico de la, perdón, Chilpancingo y Tixla y en específico la comunidad de Maclalapa, pudieran generar condiciones que le permitiera a este sitio final generar una mejor disposición final y obviamente que todos fueran ganadores con este tipo de proyectos. Adelante. Como ya lo comentaron, la finalidad es generar un sitio final de disposición normado bajo la NOM 083, que tenga una ubicación estratégica para que no genere un alto costo, porque también eso es una situación. Chilpancingo gasta más de sesenta millones de pesos en la disposición de de los residuos sólidos urbanos y el alto costo no únicamente es para Chilpancingo, sino para cualquier ciudad o cualquier municipio o cualquier localidad que haga un buen uso de su y disposición de sus desechos. Lo que nos va a permitir con este sitio final de disposición ubicado en Maclalapa es la ubicación estratégica para los municipios de la región centro, conservar el medio ambiente y reducir el índice de contaminación, un bajo costo de operación y mantenimiento, el abatimiento de rezagos ecológicos y contaminación, la generación de empleo y mano de obra calificada. Adelante. Yo quiero comentar muy rápidamente, este esquema que se está diseñando está pensado a generar etapas de solución a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo teniendo un sitio certificado que nos permita una 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 disposición este responsable. A mediano plazo, a través de la escuela de arquitectura, se desarrolló un plan maestro para generar que en las sesenta y siete hectáreas de las cuales se dispone esta reserva territorial pueda generarse aspectos que nos permitan no solamente la disposición, sino empezar con una industrialización de la basura y a final, a largo plazo, generar esquemas en donde nos permitan generar tanto el composteo como el pepenaje y y y venta de este de la basura que sí sirve y generar alguna cuestión como por ejemplo biogás o electricidad alterna, generando con ello eh a largo plazo un parque industrial de desechos sólidos urbanos, que esa es la finalidad de Matlalapa. Adelante por favor. Esta esta es la disposición de la primera etapa en donde está la celda que se volvió a reconstruir, que contiene este todas las condiciones que le permiten tener la cero ochenta y tres, una laguna de lexiviados, un patio de disposición, entre otras situaciones. Adelante por favor. De a muy grosso modo, este es el este es el esquema de cómo se está integrando la celda. Si le pone play, mi querido maestro, ustedes se podrán dar cuenta cuáles son las etapas que con las que se generó esta primer celda. Primero es la excavación, la geomembrana, se se coloca material seleccionado para el filtrado de 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 los lexiviados, se colocan camas de grava y empieza a hacerse la disposición del desecho final. como se muestra en la gráfica de manera de manera muy puntual, ¿No? En ese sentido, una vez que se empieza a colocar los desechos o luidos urbanos que van a ser enterrados, lo que no tiene valor dentro de la celda, pues empieza a ser el acomodo generando capas ahí nuevamente de material mejorado que nos va a permitir este compactar de manera más adecuada y que los los lexiviados sean drenados hacia la cisterna que nos va a permitir pues no contaminar. Esos mismos lexiviados son este son extraídos nuevamente a través de un factor y con eso se vuelve a regar todo lo que es el desecho sólido que se tiene contenido en la celda para poder generar una mejor compactación. Cuenta con todos los drenes necesarios y las chimeneas para que todo el biogás que se va a producir o el gas metano que se genera a través de la discomposición de la basura pueda ser este enviado al exterior y evitar así un riesgo mayor como puede ser algún algún estallido algún este flamazo. Este es nuestro esquema. Al final si si avanzamos mi querido maestro para no no interrumpirlos más por ahí hay hay un hay un video en donde este se muestra actualmente cómo está quedando nuestra celda. Si lo tienes lo podemos compartir y si no bueno mi mi comentario final es este este trabajo que se está desarrollando persigue dos cosas generar condiciones ambientales para todos que eso se sigue trabajando aquí en el municipio porque si bien es cierto sí que sí se pueden generar las condiciones de infraestructura pero la otra cuestión que tenemos que estar trabajando es en el tema de la culturalización de las y los ciudadanos en el sentido de que no basta únicamente tener el sitio final sino generar desde casa eh cuestiones como separación de residuos y una mejor este una mejor conciencia ecológica. Te puedo decir por por último que también este trabajo que se está realizando eh en 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 Chilpancingo viene acompañado de muchas cosas. El nuevo plan de desarrollo urbano municipal, el plan metropolitano de desarrollo urbano, el plan de centro de población en donde todo este marco eh de planeación estratégica eh nos señala hacia dónde tenemos que crecer y no cómo tenemos que solucionar el problema de la basura y por último en los ya planes estratégicos eh en en la actualidad estamos generando el programa de ordenamiento ecológico para poder saber las causalidades y cómo los vamos a atender y por último eh un plan de manejo de residuos sólidos urbanos en en la localidad de Matlalapa en el sitio final de disposición que se convertirá por último en el parque industrial de desechos sólidos urbanos maestro eh perdón si me extendí mucho esa es mi participación. Muchas gracias doctor Carlos Leiva gracias por su participación pues bueno hemos terminado con la con la ronda de los participantes de los cinco panelistas que integraron este foro procederíamos entonces a la etapa de preguntas y respuestas está el 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 escenario abierto para que compañeras y compañeros del programa del doctorado puedan formular las preguntas o las inquietudes o comentarios que al respecto tenga. Adelante doctor. Sí este gracias. Primeramente felicitar a todos los alumnos a la doctora Vera como coordinadora y particularmente a ti porque a pesar que eres el que estás moderando es un tema que estamos trabajando y que este si en algún momento llegué a tener un poco de duda al respecto de si era viable o no este tema hoy no me queda ninguna duda al respecto no me queda ninguna duda creo que fue una acertada selección de este tema porque en un momento nos planteamos cuáles serían las variables de estudios en relación a este tema de investigación y en este caso particular ya se ha mencionado por los que sí son expertos porque manejan el tema de manera técnica de inclusive de campo y que es la relación que tiene el tema en este caso que se titula los rellenos sanitarios y su cumplimiento regulatorio en los municipios del estado de Guerrero que está en totalmente relacionado y vinculado con obviamente la regulación la normativa lo que tiene que ver con la salud de las personas lo que tiene que ver con la el ambiente y yo agregaría otro tema más otro elemento más como otra variable que vamos a meter dentro del tema de investigar de esta investigación que sería la cuestión económica esos tres elementos para consolidar eso que se está en las aulas y bien lo dijeron hace rato eso no debe ser solamente intra aula debe ser por salir esta información porque es muy valiosa toda esta información es fundamental y que va a servir muchísimo ejercicio que se está realizando y yo la verdad me siento muy satisfecho por el desarrollo por el ejercicio por el trabajo por lo que tú estás haciendo y espero que también los demás compañeros tus demás compañeros sigan esta ruta con este tipo de de trabajos y sobre todo tomando en consideración los problemas los problemas más sentidos del país pero particularmente en nuestra región y el tema de la basura que es realmente un problema su destino final y tratamiento yo creo que es fundamental para la salud de los guerreres para la el marco regulatorio su nivel de cumplimiento no por eso el tema se titula nivel o no de cumplimiento no se está diciendo si es bueno o es malo se va a investigar si se cumple o no se cumple porque no se cumple cuáles son los obstáculos cuáles son todas aquellas cuestiones que no permitan que se logre de manera satisfactoria esto que si bien es cierto está en la norma pero no es suficiente es una cuestión de falta de presupuesto de coordinación de disposición de cultura inclusive se habla que lo ve un poco más complejo que no quiere decir que no se pueda lograr pero mientras se logra la cultura y se concientiza hay que aplicar la norma hay que generar otras cuestiones que puedan y tengan que prevenir el problema entonces yo quedo lo dejo con eso agradecer a los invitados a los panelistas sobre todo que me parecen muy acertados sus comentarios muy profesionales muy éticos y yo creo que contribuyen la academia y la universidad autónoma de guerrero y el doctorado en particular no somos criticones ni críticos por criticar nuestra función es tener un diagnóstico real del problema para brindar probables soluciones que contribuyan precisamente al problema y esa es la función del investigador y ese es nuestro ejercicio y que esto se ponga al servicio de la sociedad muchas gracias muchas gracias doctor pues le quiero ceder el uso de la voz al compañero Néstor Rostigui y posteriormente a la compañera maestra Ángela Gallego adelante compañero Néstor Rostigui Buenas tardes bueno mi mi pregunta va va en el sentido este hacia cualquiera de los panelistas comentar por qué voy a citar el asunto aquí de Chilpancingo que hace rato Aristeo decía sobre ese tema que se dio en la de la basura aquí en Chilpancingo cuando gobernaba Marco Leiva verdad todo este tema que se da o sea por qué aquí en Chilpancingo se produjo ese 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 problema porque en otros municipios y voy a presumir un poco a mi municipio de Siguatanejo no no este no se ha generado un asunto este como este yo hace tiempo fui trabajador de protección civil municipal y veo que aquí la mayoría de los panelistas son este funcionarios en el ayuntamiento entonces yo recuerdo que a veces nos tocaba hacer algunas diligencias a al relleno sanitario basurero que estaba allá por petaquillas y y la verdad lo comparaba yo con el de Siguatanejo y y son situaciones muy distintas no sé si tenga que ver o más bien considero que si es el tema del presupuesto obvio porque temas como ese ponerlos en orden pues independientemente de que exista o no una regulación si no hay un presupuesto efectivo contundente capaz de de hacer frente a este problema de la basura pues yo creo que nunca vamos a a lograrlo porque concientizar a la humanidad concientizar a la sociedad sobre el tema de la basura tener una conciencia de decir bueno desde casa vamos a hacer la separación de los residuos orgánicos y no orgánicos pues es un tema difícil lo veo yo porque este a veces cada familia tiene tiene problemas este particulares y priorizan otras cosas vaya entonces en ese sentido del saber por qué en Chilpancingo no no este ha pasado esto a comparación de otros municipios y repito la comparativa con el municipio de Siguatanejo que no tenemos ese problema nunca se ha tenido el tema de este de la basura siempre ha sido un tema que que se ha priorizado y a lo mejor podrá decir porque es un municipio este turístico tal vez pero aquí en la capital del estado es donde convergen los tres poderes está lleno de de burócratas aquí está casa guerrero está el palacio de gobierno aquí aquí está el congreso del estado por qué hace por qué no han no han invertido lo mejor lo necesario los gobiernos eso sería un cuestionamiento compañero eric muchas gracias compañero maestro néstor adelante quien guste responderla creo que fue muy dirigida por la responsabilidad que desempeña al compañero este el maestro aristeo si gusta contestar por favor adelante también quien guste participar de los dos países adelante adelante maestro aristeo bueno buenas tardes néstor muy buenas tardes un saludo este fue mi compañero de la maestría un saludo este en primera por un par de factores literalmente el enfoque municipal te lo desconozco no te lo podrá decir porque yo solamente tengo la visión de estado en la cuestión fue por una cuestión de omisión en los exhortos que le fuimos manejando en los manejos previos a la declaratoria de emergencia que se hizo o a las cuestiones de medidas que tomamos cuál fue las causas de los servidores públicos en el momento que causó si no hubo negociación no fue la causa desconozco esa situación pero supongo que uno de los de los factores fue también el factor económico como lo han manejado porque como dicen no hay presupuesto que alcance para poder corregir un un manejo de fondo grande efectivamente hace falta mucho cultura social sin embargo no podemos estar perdón pero esperanzados a que méxico cambia que la forma como que señaló el maestro eduardo es que en lo que tenemos la cultura social de ese manejo de los residuos pues tenemos que aplicar normativas tenemos que aplicar estatutos y efectivamente comparto la idea del licenciado leonardo y del ingeniero cristian pero qué hacemos en el trayecto de que tenemos la conciencia de la ciudadanía simplemente tenemos que utilizar un sistema jurídico para poder hacer la cuestión del cumplimiento en los derechos porque porque en lo que concienciamos van a pasar muchos años meses y pueden pasar enfermedades pueden pasar este contingencias y no vamos a poder contener esa situación cual se oye muy feo pero la única forma es la cuestión jurídica para poder poner un control más enfoque en la protección de los derechos de las personas y la cuestión de la salud le comparto y le digo diría los compañeros que son servidores públicos municipales tendrán mayor un enfoque porque pues traen un histórico y por lo cual ellos pueden darnos una mejor opinión sobre ese tema de cuáles fueron las causas de Chilpancingo que por qué pasó ese problema muchas gracias maestro alisteo adelante compañera maestra ángela gallego por favor sí buenas noches a todos primero que todo pues quiero agradecer a todos los especialistas por ponernos en contexto en este tema tan importante como la gestión de residuos y pues yo quiero saber cuáles son los desafíos o los principales desafíos que pueden surgir a la hora de implementarse en estos programas para la gestión de residuos en el estado guerrero y cómo se pueden afrontar estos desafíos como para fomentar una cultura sostenible en el estado muchas gracias muchas gracias sigo teniendo problemas con mi cámara perdónenme este espero solamente que mi audio no me falle comentarle como comentarle comentarles tanto a Néstor un saludo como a aristeo maestro buenas tardes comentarles como se los venía diciendo el tema de la disposición final de desechos sólidos urbanos es un tema que tiene mucho que ver con un factor multifactorial si me permiten la expresión en el sentido que incluso hasta factores políticos son los que intervienen para la correcta gestión de los residuos obviamente basado en voluntades basado en un proyecto planeado gestionado de manera correcta y que puedan intervenir todos los factores sociales y técnicos a favor de la municipalidad en ese sentido yo quisiera decirles que chilpancingo y lo y me voy a me voy a abocar a ese tema en de estudio en específico porque ese en donde yo desarrollo mis actividades y lo quiero de generar de esa manera porque también creo que hay que ser muy responsables en el manejo de la de la información nos el problema de chilpancingo tiene que ver incluso con la ubicación geográfica derivado de los vientos dominantes generar un un sitio final hacia el sur de la ciudad implicaba que los vientos dominantes provenientes desde el océano pacífico irradiaran todo lo que es contaminantes hacia la ciudad por lo que de manera muy puntual ubicar un sitio final al 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 sur de la ciudad implicaba que todas las bacterias todos los todo todo eso que genera un un sitio final pues recayera y eso viene acompañado también con la cuestión topográfica la ubicación de cerca de cincuenta y cuatro barrancas en la municipalidad implica que tengas mucha responsabilidad con la ubicación con respecto a a la ciudad para no hacer la contaminación de mantos freáticos en ese sentido también tiene que ver mucho con los vecinos donde están ubicados el municipio de Zumpango y Tixla directamente para poder no transgreder en la cuestión social y en ese sentido el desarrollo de una política pública que pueda estar atendiendo el tema de la disposición final hacen que que genere el problema de la basura uno de los principales problemas para el municipio sin embargo a través de este de este trabajo multidisciplinario que se ha estado desarrollando pues se encontró la la disposición de la ciudadanía del municipio de Tixla vecino en donde pues ahorita ya se generaron nuevamente los estudios y digo nuevamente porque en dos mil diecisiete este proyecto piloto que se desarrolló contó con la CENOM cero ochenta y tres y fue un sitio impactado ahorita se retoma nuevamente con esta administración ese proyecto y pues estamos ya culminando con con la creación de de la celda y el día de mañana en en la en la en la CEMAREN nos entregan los estudios de impacto ambiental en donde pues gracias a los trabajos que se han estado haciendo pues vamos a resultar favorecidos con un impacto no favorable pero permíteme también maestro contestar un poquito más allá qué hacer el qué hacer de que nos preguntó nuestra compañera Ángela no es una receta de cocina la cual lo tengamos que seguir al pie de la letra durante dos mil dieciséis me me tocó la oportunidad de ir a Medellín Colombia en donde siendo una de las ciudades más innovadoras a nivel américa latina el uso y disposición de los desechos sólidos urbanos allá en Medellín está concesionado a una empresa privada y les a una empresa privada de desarrollo urbano y le a les ha resultado de manera magnífica lamentablemente aquí nuestras legislaciones nuestras leyes y también por qué no decirlo de manera muy puntual de repente la clase política no está muy adaptada a la generación y de concesiones a largo plazo por lo que el mismo gobierno municipal estatal y federal tiene que encontrar las soluciones dentro de su área de jurisdicción por ello es que esta administración de manera muy responsable no solamente está generando las condiciones de infraestructura adecuadas sino que está fondeando esto este desarrollo con nuevas políticas públicas con nueva concientización por eso es que hablaba mucho de esas lagunas que existen dentro de la legislación pública tanto estatal municipal en donde necesitamos voltear a ver una nueva culturalización de la sociedad en donde también tenemos que apoyar esa nueva culturalización perdón con temas de normativa existente que nos permite generar mejores condiciones y diseñar mejores políticas públicas para atender el tema es cuanto muchas gracias arquitecto leiva adelante ingeniero cristian para poder hacer el comentario que usted solicitó adelante por favor sí muchas gracias bueno miren me gustaría que igual cuando pudieran empezar a hacer el análisis checaran el presupuesto de egresos para el sector ambiental históricamente se van a dar cuenta que es algo que no está que no es prioritario ahí pueden seguir investigando en el tema justamente dos años después este el cabildo por fin aprobó el reglamento en donde pues ya se integran nuevos nuevos esquemas uno de ellos es la responsabilidad ampliada del productor imagínense que ustedes venden refresco cerveza o algo que genera muchos recibos si han tenido si han visto pues también que en algunas regiones en cada esquina tienen contenedores es porque obviamente la política y es muy diferente ya sabrán ustedes que en méxico siempre ha sido saqueado siempre quienes están en posibilidad de tomar decisiones importantes pues no lo hacen a veces les llegan al precio y justamente el esquema de responsabilidad ampliada del productor toda la basura que nos dejan pues aquí quedó y ellos no se hacen responsables en algunas regiones y tú quieres vender aquí o tú te haces responsable de esos residuos que generas o te juntas con las con los demás que generan residuos o haces tu aportación por eso es que vemos que hay la infraestructura suficiente en otras regiones porque obviamente la política y como ya lo decían ustedes el marco regulatorio y todo eso es fundamental igual yo creo que no habría ningún problema ahorita estaba buscando el reglamento no hace mucho este que ya no los pasaron este ya en pdf la versión final el aprobado si me gustaría que hubiera ahí el el análisis por qué porque pues nosotros todo este esfuerzo que hemos hecho ha sido para retribuir a lo que ha estado olvidado al ambiente las comunidades allá también hay problemas muy serios problemas de conservación o sea porque estamos cada vez más este más vulnerables al cambio climático los las proyecciones no son muy favorables y tenemos que poner atención y dirigir el recurso en donde es prioridad la naturaleza provee y pues bueno yo quería hacer esa precisión porque pues este justamente sabemos que pues sí con recurso si lo si lo hubiera pues pudiéramos hacer muchas cosas más pudiéramos este mejorar las las que ya se están haciendo pero justo también eso o sea investigan también la capacidad de respuesta de de las dependencias que les competen estos temas para que también vean que pues estamos mal o sea en el presupuesto de egresos van a ver entonces hay que ir ya buscando esos esquemas por eso les decía hay que aprovechar estas crisis hay que analizar cómo han salido de crisis parecidas en diferentes regiones porque pues bueno qué 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 más nos queda no que aprovechar el internet y todos los recursos disponibles por mi parte es todo lo que quería agregar respecto a los últimos comentarios cristian adelante licenciado leonardo por mi parte a mí me gustaría pasar de este terreno en el que normalmente los que estamos tratando de ver estos problemas desde un punto de vista técnico decimos híjole tenemos graves problemas y muchos se reducen a costos y muchos se reducen a cómo sancionar este pues a la otra parte la de los incentivos no sé ni siquiera cómo entrarle a los incentivos necesitamos que la gente participe en la reducción de la producción de residuos y que además participe en la disposición final correcta de estos residuos eso significaría solamente cumplimiento pero existe una parte que no hemos explorado lo suficiente en el ciclo fiscal pasado la secretaria de salud municipal perdón estatal la doctora Aide Ibares Castro estaba promoviendo que precisamente se hiciera desde el territorio de salud un ejemplo de cómo podríamos hacer el manejo en el estado de Guerrero definitivamente la idea estaba muy buena y vamos a tener todo el apoyo en el sentido de que nos iban a impulsar pero no iba a haber inversión no iba a haber participación en ese sentido el grave problema era va ustedes es un municipio háganlo ustedes y lo que empezamos a pensar es bueno qué te parece si pudiéramos desarrollar un pequeño programa en el que en lugar de tratar de resolver el problema para todo Chilpancingo hiciéramos proyectos piloto pequeños que pudieran ser manejables a nivel de no sé colonia a nivel de manzana en el que empezáramos con la separación de residuos para que precisamente pudiéramos hacer la recuperación de residuos orgánicos y de residuos no orgánicos y que con eso empezáramos a generar pequeños este ganancias añadidas al manejo de los residuos por ejemplo este en la producción de cómo se llaman estos abonos orgánicos no y por ejemplo en la en la junta de ciertos materiales como metales y plásticos general en general para ir los acomodando ya sea para desecharse como residuos o como para reutilización la idea era que al hacer pequeñas experiencias en lugar de tratar de cambiar toda la cultura de toda la gente lo que íbamos a intentar era procurar que en estas áreas pequeñas se hiciera el piloto la gente viera los beneficios y entonces se pudiera ampliar a las zonas aledañas de forma que se hiciera una especie de estrategia de bola de nieve en la que los buenos resultados de un pequeño grupo se fueran añadiendo a los demás por supuesto esto es demasiado largo requiere de muchísima intervención social y de un seguimiento y probablemente de una difusión de estos logros que sí cuesta dinero pero que es muy distinta a la inversión que se tiene que hacer en infraestructura y en por ejemplo lo que es recolección y distribución de estos residuos entonces existen por ahí varias opciones desafortunadamente no se pudo seguir por esa vía y se abandonó pero creo que lo que necesitamos es experimentarlas y empezar a jalar como como equipos interdisciplinarios o subpradisciplinarios como desde aquí no viéndolos desde encima de lo que a mí me interesa específicamente viendo cómo sumar resultados positivos para todos. Muchas gracias Leonardo si no hay algún otro comentario a mí sí me gustaría realizar una pregunta al al biólogo al nuestro amigo Leonardo porque creo que ha pasado de largo creo que este tema como bien ya ahora tenemos un una dimensión de comprensión un contexto ya más amplio pero creo que ha pasado de largo que una de las cuestiones que también hay que ver hay que revisar con el tema del incumplimiento regulatorio de los reinos sanitarios es que tiene que ver con el impacto que está teniendo no solamente en la salud pública de las de la especie humana ahí me gustaría ver tú Leonardo que has trabajado con especies no humanas o animales que en tu experiencia en el caso de la jorra local o regional cuál ha sido el impacto de que los gobiernos municipales por razones presupuestarias de incumplimiento etcétera etcétera cuál es que ha sido el impacto si hay algunos estudios si tienen alguna información respecto cómo le está afectando a la fauna a las especies no humanas y cuál ha sido digamos el el deterioro no solamente al medio ambiente sino también a los a los a los animales no correcto mira en ese sentido justamente me estaba poniendo a buscar trabajos científicos en el neotrópico porque la ecología la la forma en la que interactúan las especies silvestres en sociedades digámosle así latinoamericanas no neotropicales de la región más alrededor de el este del neotrópico que en las típicas norteñas desarrolladas es que participan diferentes animales entonces este no encontré ejemplos que pudiera empezar a relacionar de forma directa los efectos que se tienen sin embargo si existen desde el lado de especies individuales características que se han ido revisando lo primero es que de la fauna silvestre donde tenemos cientos de especies distintas que interactúan con nuestros bosques con nuestras selvas con nuestros cuerpos de agua los que resultan más beneficiados no son los animales silvestres sino los animales introducidos o exóticos es decir especies que han colonizado nuestro país junto con las sociedades humanas si esto es perros gatos ratas cucarachas moscas este toda la fauna nociva que le llamamos de hecho casi cualquier animal incluso los este de uso ganadero o los mascotas tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad como parte de nuestra riqueza natural entonces las desventajas van principalmente en que estos sitios en donde se acumulan desechos en donde se acumulan tóxicos en donde se acumulan posibles fuentes de infección se convierten estos animales en un vínculo hacia las áreas silvestres por ejemplo manadas de perros que encuentran alimentación en sitios como estos pueden salir y llevarse patógenos de aquí hacia afuera y entonces animales que no hubieran estado nunca en contacto con algo como como esto no digamos lince silvestres digamos este jaguares digamos ocelotes digamos no sé venados de repente se encuentran con infecciones por decirlo de una forma simple con las para las que no están preparados si se vuelven en un punto de infección que es lo que te puedo decir legalmente está previsto cada tipo porque existen por lo menos cinco niveles de rellenos sanitarios que se podrían armar dependiendo de el volumen que produzcan de residuos sólidos lo prevé de forma distinta y todos implican que haya por lo menos una reja que impida que los animales grandes se acerquen sí y esa es toda nuestra intervención esto nos salva de la entrada de sopilotes de gaviotes de otro tipo de fauna que pudiera llevársela por el aire pero es la la opción que tenemos qué es lo que nos toca hacer pues precisamente empezar a prever que estos son parte de los efectos que vamos a tener no existe una solución actual ahorita dado que no se ha popularizado el uso de rellenos sanitarios en nuestro país hay muy pocas experiencias y de las que alcancé a encontrar documentadas más bien son este bloqueos o cierres de rellenos sanitarios que finalmente no cumplían con la norma no y el punto era bueno tuvimos que cerrarlos o sancionarlos pero no hay una medición de cuáles son sus impactos hacia afuera sí sino simplemente no cumplieron los tenemos que tenemos que hacer algo entonces es un campo abierto de estudio es un campo abierto en el que vamos a tener que hacer algo que en ecología de la conservación se llama disciplina de crisis tenemos mucha información disponible vamos a tener que trabajar con lo que haya tomar la decisión esperar que sea una decisión correcta y cambiar de decisión una y otra vez hasta que encontremos una solución adecuada porque no podemos esperar hacer el experimento con diferentes opciones no con un testigo a ver si funciona muchas gracias este leonardo muchas gracias por tus aportaciones si tuve la la el honor de contar con las participaciones de cada uno de los panelistas que nos acompañaron y que la gran mayoría de ellos como pueden como ustedes pudieron observar son funcionarios municipales no tienen que ver necesariamente con algún tema de definidad aunque todos ellos son mis amigos sino que por las distintas responsabilidades que ellos comparten tienen información actualizada tienen el panorama como ya lo vieron muy bien preciso tienen la experiencia creo que si no alguna nos deja pues algunas inquietudes para seguir explorando en este quehacer investigativo pues agradecerles a todas a todos y cada uno de ustedes su atención información y